¿Te imaginas tejer sin parar durante 7 años de tu vida? Estas horas de trabajo son las que pobladores de Etzatlán, Jalisco, han dedicado para tener el tejido más grande del mundo, manualidad con la cual han llamado la atención de viajeros nacionales y extranjeros desde 2017. Etzatlán, una pequeña cabecera municipal ubicada aproximadamente a dos horas de la capital de Jalisco, ha cobrado fama mundial a raíz de la tragedia familiar que sufrieron Lorena Ron y su madre María Concepción Ciordia. Ambas quedaron viudas casi al mismo tiempo. Elaborar los tejidos que desde niñas hacían se volvió terapéutico para ellas y así el dolor lo fueron tejiendo junto a los árboles de su casa, luego en la calle que estaba frente a ella y poco a poco la comunidad se solidarizó y adoptó los tejidos como una identidad de Etzatlán. En 2019, con solo 3.000 metros cuadrados de tejido, lograron obtener el récord Guinness en el tejido más grande del mundo, pero los bellos colores, formas y amor que todas las tejedoras y amadoras ponen a cada carpeta ha llegado más allá de un connotado nombramiento. Esta manualidad ha unido a por lo menos a 300 mujeres y hombres de Etzatlán y pueblos vecinos, quienes además de encontrar paz, también hallaron un ingreso extra en los tejidos que ahora ha logrado acrecentar de una manera impresionante. Para este 2022, el telar ya mide 14.000 metros cuadrados, cuenta con más de 14.000 carpetas tejidas unidas y empotradas a lo largo y ancho de 22 calles de Etzatlán. Este octubre del 2022 ya inició la instalación del nuevo cielo tejido, el cual ahora posee figuras de estrellas que conforman una colorida constelación, y lo podrán admirar todos los visitantes que acuden antes de febrero del 2023 a la bella comunidad de Etzatlán, pues ya hay invitaciones para llevarlo a otras partes del mundo. ¿Y tú? ¿Has visitado Etzatlán? Cuéntanos tu experiencia en la caja de comentarios y si te gustó este video, regálanos un like y nos vemos en la próxima.